La vida en mí se va Y mi alma anhela adorar Mas comprendí que no hay poder en mí Mil cosas intenté Para el cielo poder ganar Mas todo inútil fue Pues no tengo fuerzas Señor mi Rey Si no es por tu amor Te puedo decir que haré Caminando solo y sin rumbo Y dependiendo solo en mí Yo sé si solo estoy Batallas perderé Siempre corriendo pero sin ganar Si no es por tu amor Escucha mi oración De todo corazón Te lo ofrezco a ti Amigo fiel Por lo que hiciste en mi lugar Pues cuando él comprendió El precio Que iba a pagar Decidió cubrir mi mal Brindándome el cielo Brindándome el cielo No tengo que perder Si no es por tu amor Te puedo decir que haré Caminando solo y sin rumbo Y dependiendo solo en mí Y dependiendo solo en mí Si no es por tu amor Si no es por tu amor Siempre corriendo pero sin ganar Si no es por tu amor Si no es por tu amor